buenos días buenos días señores hoy nuevamente nos venimos de pesca nos venimos al civil gulay a ver qué que logramos agarrar el día de hoy el junior traía calor ya está metido en el agua ya nomás que hoy olvido su cañita como se levantó tarde ya no logró traer su caña ya está jugando cinco minutos que tiran las cañas tenemos capturas primero dios mucha gente pescando no nos pudimos quedar en el lugar que nos quedamos siempre porque habían unos muchachos y que tienen como 70 cañas en el agua tiradas no sé por qué no sé por qué la gente tiene tiende a hacer eso pero bueno cada quien es lo que quiere bueno señores esperamos captura más adelante para poderles mostrar bueno creo que viene la primera captura y Tóquelo, papá. Cuidado, cuida con la suelo. Tóquelo, mi amor. Ok, agárralo. ¿Ves? Ok. Ok, aquí ve. Ok, mette el dedo aquí y tóquelo. ¡Ay, no! ¡Milfay! ¡Eso! ¡Eso, mi amor! Bueno, gracias a Dios está el primero. Continuamos. Bueno, señores, unos minutos después, ahí viene su segunda captura. Ahí está. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, esta cosa viene robado, miren. ¡Ah! ¡Robado! ¿Cómo así? ¡Robado! ¡Vamos! ¡Viene robado el labio, mire! ¡Ven, enséñanos su segunda captura. ¡Segunda captura, papá! ¡Gracias a Dios! ¡Ven, sí! ¡Ven, sí! ¡Ven, un besito! No, sí. ¡Ven, fie! ¡Ven, fie! ¡Ven, fie! ¡Ven, fie! ¡Así! ¡Gárralo, pues! ¡Me das a la mano! ¡Así! ¡Vote eso! Bueno, gracias a Dios Cuidado, gordo Despacito, mi amor Gracias a Dios Mira que va a estar bueno, prometedor Vamos a meter al lado Listo Su tercera captura Vamos a meter al lado Vamos a meter al lado No lo va a enseñar Su cuarta captura Al final del día Le estaremos mostrando Vamos a meter al lado Enseñales pues Se ha caído ya lo día de abajo ¿Cuál? ¿Qué número es ya? Cuatro, cinco Cinco Nomás que traía la otra línea Sí, 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 sí Se ha robado otra vez Otra vez ¿Me va? Eh, un beso ¿Qué me 1999! ¡Me gusta! ¿Qué número? Yo me the mostré ¿De qué escribo ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, salieron mis dedos. ¿Fish? 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 ¿Cómo se llaman? ¿Fish? Sí, mi amor. ¿No? ¿No quieres? ¿Ah? ¿No? Ya casi la lleva la caña. Bueno, señores, después de un pequeño almuerzo, viene. Y viene, y viene. Gracias a Dios, su séptima, si no me equivoco. No, 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 no. Y viene, al año, no ni la muerta. ¡Gracias! Sí parity giver acrílico, conseceno de mi á jour. La Paz ¡Suscríbete! 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 La naranjada está como... pidiendo, ¿va? La blanca, nomás la tiré y me la arrancó Es que la sangre le llama la atención En la próxima le voy a poner una cabeza a ver qué pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oiga, pa! La naranjada creo que está La naranjada No hijo Miren, enjuáguenle la pacha Mira dónde me dejó tirado mi juguito Allá, malo Aquí está el papel Enjuáguenle la pacha Y el día que no le llevo, yo se la llevo ¡Jajaja! ¡Está grande! Sí De buen tamaño Unas cuatro más que agarramos Agarramos la Agarramos ya El límite Pero esa es la caña La caña negra Ya me puedo repitar eso Y el para allá Y el para allá 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 La caña negra La caña negra El para allá El para allá Yo quiero que quieras, mi Dios. No se venga, corta ya. Bueno señores, aquí viene la octava captura de este papilín. Ahí quedate papi, ahí voy. Ahí quedate, está caliente. Papi la blanca. Sí, la blanca, lo que pasa es que no tiene la volada. La blanca papi. Se lo va a llevar. Vamos señores, vamos señores. Vamos señores. Vamos señores, vamos. ¡Papá! ¡Pasó a la fe! ¡La otra! ¡No, la otra ya no! Tranquila Estaba sonando ¡Picioso amigo Aldo! Señora, estabas acá en el primero conmigo Ya estaba el otro ahí Ahí está la noche del cuarto y el otro ¿Está buscando también? Estábamos con la octava y la novena ¡Qué bendición! ¡Ahí quedate papi! ¡Ahí quedate! ¡Está caliente! ¡Ahí voy! ¿Ok? ¡Ahí quedate papi! ¡Ahí quedate papi! ¡Ahí quedate papi! Bueno, estamos muy contentos, ha sido un día maravilloso, gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Ten cuidado. Porque la foram. irable. Sí, es necesario que severya aquí. Sí, es necesario que se bloquean... Vaya anda la línea base. Señores, allí el agarró otro, pero se lo está dando unos muchachos que, pues, vinieron pero no habían agarrado nada, ahí se lo dio ellos, pero no podemos grabar. Pero ahí está, uno más, gracias a Dios. Uno más, señores, con este 113, pero como les dije en el anterior, se lo está dando unos muchachos que no habían tenido ni una captura, y pues para que lleven, porque a nosotros nos ha pasado que nos pasan días enteros y no, solo hemos tenido una captura, a veces ninguna, pues ya ahí ellos ya llevan ahí para su caldito, para asarlos como gusten. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, les enseñó a hacer el amarre que él está usando, como él hace, que para su caña y ahí viene el primero, para ellos. con nosotros. Qué bendición. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Feli**. ¡Felicidades! Eso es todo. Eso es todo, Papi. Eso es todo, papi. eso un saludo para quien amigo? vamos a a todos los pescadores a todos los pescadores a la gente que le gusta este deporte es que estamos con el maestro como se llama maestro? el nombre es Adonis estamos con el maestro prendiendo si te gusta señor ahí va vamos a sacar otro más para que coman bien la cena hoy y entonces cuantos lleva? ya llevo 15 17 ya perdió la cuenta ya perdió la cuenta pero estuvo bueno estuvo bueno la pesca hoy verdad? si aquí Dios bendice al dador alegre por eso no me quería ir bueno el amor a la pesca es lo que nos mantiene aquí bueno cuéntales que usted ya tiene su límite yo ya tengo mi límite y pase de límite pues jajaja pero aquí nosotros como el amor que tenemos a este estamos ayudando con esto que los muchachos creo que vienen vienen de mi irma disculpe oh no disculpe si les perdon que hayan de esperar para que nada vayan con las manos y 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 bendecido gracias a Dios fue un día de pesca muy bueno gracias a Dios y y con esto concluimos el día de la pesca espero que que todos los muchachos que queden sigan agarrando les pensamos suerte y bendiciones y espero que les suscriban que nos sigan y que les den like para seguirnos expandiendo gracias muy amables bendiciones hasta la próxima y y y y y y